¿Qué os parece un bizcocho esponjoso y buenísimo, horneado en tan solo 15 minutos para enamorarse? Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina en Microondas. Recordad que estaré encantada de atender cualquier duda que me dejéis en comentarios. Lo vais a poder hacer en cualquier tipo de microondas básico, analógico o digital como este, en el modo calentar, sin necesidad de usar la función grill. Pero es que para hacerlo más fácil todavía, no voy a pesar ingredientes, sino que voy a tomar como medida un vaso de este tipo de agua con una capacidad de 200 mililitros. Los ingredientes también por escrito en la cajita de descripción. Podéis hacerlo con cacao instantáneo, cola cao, vale cualquier tipo de marca blanca. Es un bizcocho que hago hace mucho tiempo porque el resultado es muy bueno en el microondas y además se ahorra tiempo y luz. Y veréis que rapidez, también a la hora de hacer la masa, voy a ir poniendo ya los ingredientes que iré detallando en esta jarra mezcladora. Ahora comienzo con cuatro huevos tamaño grande, con un vaso repleto de cacao. Sigo, con tres vasos llenos de harina de trigo de todo uso. Para esa cantidad de harina, un sobre de levadura, la química para bizcochos, son 15 gramos. Como el cacao contiene azúcar, con un vaso será suficiente y voy ya con los ingredientes líquidos. Y van a ser un vaso de aceite de girasol, podría ser de semillas, con tal de que sea de un sabor suave. Y otro vaso de leche, la que uséis, entera como esta o semidesnatada, también valdría. Y ya con todos los ingredientes de la mezcla en la jarra, coloco la tapa y quito esta pequeña para poder batir sin que salpique. Así que, a potencia máxima, y con esos movimientos envolventes, para que entre mucho aire la mezcla y luego quede bien esponjoso. Así queda ya preparada. Mirad, para hacerlo en el microondas, en ningún caso se podrían poner recipientes metálicos, si de cristal, como este, o de una silicona de calidad, se nota el tacto, resulta bien densa. Fijaos bien que tenga garantía del fabricante, que marque, como ahí, que soporta temperaturas altas. Pues este otro tipo de plástico rígido, apto para microondas, también vale. Si os dais cuenta, todos son de corona, que es lo que os recomiendo. Con esta forma, para que el bizcocho se vaya haciendo de una manera uniforme, por todos los sitios, por igual. Cualquier material que se use, nunca está de más ponerle un poquito de margarina, mantequilla, aceite, con tal de que luego el bizcocho se despegue bien. Pues así, por todo el interior, incluida la parte de la corona. Este, para que os valga de referencia, mide 20 centímetros de diámetro, por 8 de altura. Y tan simple como ir vertiendo la mezcla, así que quede nivelada. Y para aprovecharla bien, me ayudo de una lengua o espátula. Unos golpecitos para que asiente. Y mirad, bien importante, es dejar siempre un espacio, un margen, para que el bizcocho pueda crecer sin desbordarse. Y así como está, tal cual, sin tapar, lo coloco en el microondas, a 800 vatios, que suele ser la potencia máxima de muchos microondas. Y le voy a dar un tiempo de 15 minutos, que será suficiente para que quede hecho. Como no conviene pasarse con el tiempo, y no todos los microondas son iguales, ante la duda, se le puede dar 12 minutos, parar, comprobar y seguir aumentando tiempo, si se ve necesario. A mitad del tiempo, se puede observar, como el bizcocho va creciendo, pero en ningún caso, la masa llega a salirse. Una vez finalizado el tiempo, lo voy a dejar reposar, dentro del microondas apagado, sin abrir la puerta, 5 minutos para que asiente. No voy ni a pincharlo, porque a simple vista, ya se aprecia que ha quedado hecho. Así que solo voy a esperar a que temple, para poderlo desmoldar. Desmoldarlo es muy sencillo, lo voy a ir despegando, con una espátula, así por todo el contorno. Coloco la fuente de servir, volteo, sacudo un poco el molde, para que acabe de caer, y preparado. Para que asiente bien, le voy a recortar, esta parte de la base, que está en pico, simplemente así, para que quede recto, y que de paso, me va a valer, para enseñaros, lo tierno, y esponjoso que queda. Y así tal cual, buenísimo, pero también se le puede poner, un chocolate de cobertura, que no tiene por qué ser, el fondant, valen estas tabletas, de chocolate normal. Yo le voy a poner blanco, para que destaque, y en contraste, unas grajeas, de chocolate de colores. Así que en un cacito, para microondas, voy poniendo la tableta, en onzas, como depende del microondas, hay que estar atentos, para que no se queme. Con un par de minutos, en mi caso suficiente, para que quede así ya, fundido, y cremoso. Con una buena textura, para ir vertiéndolo, a manera de cobertura. Y de seguido, antes de que el chocolate, enfríe, lo voy así alisando, y lo adorno, con las grajeas. Y así, en cuanto enfríe, el chocolate, quedarán, bien pegadas. Es una receta, que os recomiendo, que hagáis, porque es un bizcocho, que sale muy bueno, en el microondas, y además, ahorrando, tiempo y luz. Y es que es mucha diferencia, comparándolo, con el horno tradicional. Con un corte buenísimo, como podéis ver, con mucha altura, y de lo más esponjoso. Así que animaros, porque vais a tener, un bizcocho buenísimo, en 15 minutos. Recordad, que si compartís mis vídeos, me ayudáis a que mi cocina, siga creciendo. Muchísimas gracias, por estar aquí, por todo. Podéis dejarme en comentarios, si os ha gustado, y si pensáis hacerlo. Que lo disfrutéis, abrazos, y hasta la próxima receta.